Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, Santander Competitivo y la ANDI promueven la Ruta Competitiva de Petróleo y Gas, industria santandereana que entre otros representa el 80% de las actividades de extracción y refinación de petróleo en el país. Una ruta competitiva lo que pretende es hacer un trabajo mancomunado con los empresarios, sobre el cual se espera que haya resultados tangibles y medibles. Con la Ruta Competitiva Oil & Gas se busca multiplicar los ingresos de esta industria y lograr la denominación de extractores de talla internacional. Santander tiene mucho liderazgo empresarial en estos negocios, yo creo que están preparados para los desafíos que vienen en los próximos años. Tenemos identificadas más de 100 empresas distribuidas entre Bucaramanga y Barranca Bermeja que le aportan a ese sector. Con la metodología de rutas vamos a lograr tener unas empresas muchísimo más competitivas. La Ruta Competitiva de Oil & Gas es uno de los proyectos que busca el aumento del PIB departamental a 20.000 dólares para 2024.